Música Con relación a investigación estamos bien y avanzando. A medida que van mencionando nombres, se están buscando personas, se están entrevistando y a medida que ellos van arrojando más informaciones, se avanza más. Hasta ahora mismo se puede decir que están en un 70% de las investigaciones para luego proceder con los arrestos de las personas que participaron en el derecho. Pero la persona que ha sido investigada hasta el momento, ¿se ha determinado, ha tenido algún vínculo o qué? Esa persona que se ha traído aquí para investigar, han colaborado con las pocas informaciones que a veces tienen y nosotros utilizamos esas declaraciones para conmigo. La próxima 48 horas, darle una respuesta y tener la persona que va a pasar.